¿Qué tal? Muy buenas tardes. Víctor, te voy a preguntar por esas... Noches, noches estamos ya. Te voy a preguntar por esas declaraciones que hizo Macarena Lona, por cierto, de entrevista en OK Diario, sobre esas amenazas. ¿Tenéis constancia de que efectivamente hubo amenazas para que hubiese una disciplina de voto absoluta, nadie se saliese por parte del Partido Popular, a una abstención, a un no? Bueno, a mí me consta que ha habido diputados del Partido Popular que no estaban contentos con la decisión, y así lo han expresado verbalmente o en Petit Comité. Pero el hecho, a mí lo que me resulta más dramático, es la realidad parlamentaria, es que todos y cada uno de los diputados del Grupo Parlamentario Popular votaron en contra de una moción de censura contra el Gobierno socialcomunista. Esa es la realidad. Incluso aquellos que se habían expresado a través de sus canales, a través de sus YouTubes, y habían mostrado una especie de enorme libertad y enorme reacción, bueno, al final todos pasaron por el aro, y en directo o en remoto, todos y cada uno de ellos votaron en contra de una moción contra el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, que por cierto, hoy nos ha metido, o nos quiere meter en seis meses nada menos, de toque de queda y de estado de excepción, cuando lo llaman de estado de alarma. Luego vamos a hablar de ello, Víctor, déjame que te pregunte, porque estábamos comentando precisamente el tema del Poder Judicial. Es verdad que hay dos proposiciones de ley, una es de Vox, la otra es del Partido Popular, para volver al modelo de elección de los vocales del Poder Judicial en base a lo que marcaba la Constitución del 78. Yo de verdad que tener que explicar esto es una cosa maravillosa, lo digo con toda la ironía, porque no sé en qué momento, de verdad, se pudo llegar a aceptar, año 85, reforma del Partido Socialista, el decidir que se pisoteaba lo que marcaba, la propia Constitución del 78. Pero, chicos, así estamos y así hemos llegado a la situación actual en la que todo el mundo está pendiente de la politicización de ese Poder Judicial. Pero, ¿tú crees que hay un pacto posterior? ¿Tú crees que realmente esa invitación que hacía Pedro Sánchez, decía Pablo Casas, vamos a hablar, estamos dispuestos a sentarnos, puede fructificar y va a haber un pacto para mantener esa estructura en la que pueda estar politizado el Poder Judicial? Bueno, no tardó ni 20 minutos en anunciar la posición exacta del Partido Popular, su secretario general, Teo, literalmente sacó un tuit, es muy precipitado él en sus tuits, pero no tuvo ni siquiera la precaución, vamos a decir, de esperar al día siguiente para que esta negociación fuera el tema del día siguiente. Ese día era la agresión verbal y la ruptura, vamos a llamarlo así, con los postulados o la posibilidad de tener una oposición directa a este Gobierno socialcomunista y no esperaron, pero no digo ni una hora, en anunciar cuáles eran sus posiciones para esa negociación. Bueno, mencionabas cuando se rompió la posición de la Constitución, me consta, no he podido escuchar antes, me consta que estaba mi compañero Víctor, que siempre nos confunden, hoy tenéis... Tienes a Víctor González y a Mario Garcés. Y a Mario, y a Mario le saludo también, pero no tardó ni una hora. Repito, si a Montesquí ya anunció en su momento el ínclito, no le recordaré, quién mataba a Montesquí... El ínclito Guerra. El ínclito Guerra. Vale, pues en estos momentos, si hubiera resucitado, que no ha resucitado, desde luego, sigue muerto, muy muerto, y hay gente incluso clavando clavos en estas negociaciones, en el ataúd de Montesquí, la separación de poderes, para que nos entendamos, si se levantara, se volvería loco, porque se encontraría que, salvo algún partido muy... en este caso, representado con dos Víctors, ningún otro partido está dispuesto a respetar la separación de poderes. Pueden hacer lo que quieran, pueden hablar de lo que quieran, pero lo que están haciendo es un conchabeo, lo que están haciendo es una negociación por debajo de la mesa, extraparlamentaria, para seguir logrando que los partidos elijan a los jueces, que, por cierto, les tienen que juzgar, y que, por cierto, les van a juzgar. Víctor, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por haber entrado con nosotros. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.